Hola chicos bienvenidos a un nuevo videito de mamá jugona estaba yo en Adopt Mead feliz de la vida iba a terminar de grabar un videito pero pues me sorprendió la actualización cierto que sale hoy viernes y aquí también está Timmy mirando muy atenta a la actualización hola así que vamos a ver miren aquí hay un gatito que nos está invitando a la feria esta de verano miren a ver teletransportarse a ver vamos a hacer hoy qué bueno que no me sale hoy tengo cero tiques miren arriba yo mostrándoles con el dedo como si estuvieran acá todos acá chicos una tortuga a ver así con razón chicos y pues lamentablemente no tengo robux por favor si quieren ver en mis videos que compre cosas con robux tienen que apoyar más al canal así que vamos a ver ahí está la cabrita el mini cerdo a ver vamos a darle miren 490 robux ay pero está muy bonito sí casi 500 robux aquí está el cabrita cuánto cuesta a tickets y el otro es la si ternerito wow 26 mil tickets pues vamos a descubrir entonces cómo es que ganamos estos tickets veo por aquí globito uy también están vendiendo este auto ah 70 mil wow espero que sea un modo fácil entonces de conseguir porque está bien caro las cosas ah ya van a ver en estas semanas más no me dejen ah hay falta tres minutos y medio chicos vamos a seguir viendo la feria entonces vamos a seguir viendo la feria que falta muchos minutos miren en seis días abren 20 días y pues todo el evento termina en 27 días guau qué más hay por acá globos esto me recuerda al mapa de pig y tengo miedo que me aparezca el payaso malvado abren 3 de 10 guau vamos a tener actualizaciones todas estas semanas pero de qué de sólo juguetes o también irán a ver a ver este page qué es esto bueno esto es sólo adorno no no se puede comprar de aquí va a salir el toro malvado a ver puedo entrar acá a ver intentemos buggear de costado ay no me quedé atorada en realidad si se pudo pero pues no hay nada más ok por aquí signos de interés accesorios a pero van a ser muy pronto esto si será con ver barra de eso después será con buques ay no puedo comprar mira no con buques a cierto ay no pobre perro si no yo creí que se podía comprar con buques tres mil tres mil cien tickets pobre perrito chicos es como que si el conejo estuviera saliendo del sombrero del mago ay qué bonito bigote de perrito de maíz parece un perrito caliente bueno pero es un maíz ahí dice el de maíz ah si no una salchicha ay miren platas para derribar con toda la pelotita uuuy tiro al blanco pobre babau aretitos qué lindo está muy bonito a ver ay bueno ya las pesa ok chicos a ver ya vimos estos accesorios por aquí estaban los 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 babies ay ay ya se hubiera pasado ah lo que va a salir entonces uy hola ya se compró no no se compró es la vaca normal ay chicos ella tenía una vaca normal pero uy 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 si quiero si quiero ir si quiero ir tiene una vaca normal entonces la amiga a ver a ver a ver a ver a ver chicas no se olviden que ambos videitos están participando pueden dejar su usuario de roblox para ganarse un unicornio mega neon fr en el videito cuando regale el unicornio neon r o el último que subí como ganarse gratis al unicornio mega neon ok 11 10 espero que no esté difícil este juego porque ya vieron que si piden muchos tickets de esta feria no chicos bueno pues vamos a ver ay ya ya nos está haciendo teléfono a ver qué hago qué hago a ver chicos entonces uy uy el latocinita creo que perdió mantén el equilibrio dice con que con sólo las a que las flechitas si sientes que te tira para allá y irnos para acá ay qué dolor chicos ver esto siento que voy a perder salta dice ahora mantén el equilibrio wow no pudieron poner simplemente los tickets por el mapa y nosotros vamos recolectando aunque está divertido miren se ve bonito me encantan los colores miren cómo nos vemos ahí todos chiquititos bueno lo bueno es que tenemos bastante espacio jump uuuh tenemos que saltar salta y mantén el equilibrio ok salta uno cuánto dura esto ay ya quedan nueve ocho siete y esperemos que al final a los que quedamos aquí pues nos den un bono extra no a ver vamos a ver me resbalo chicos y nunca había el toro solamente ese asiento es que tienes que hacer lo que te dice si te dice que mantengas el equilibrio tienes que irte a la parte que está verde ah si te saltes tienes que saltar ah el equilibrio es la parte verde y pues si salta pues salta miren mil ochocientos cuarenta y ocho tickets hemos ganado quedaste arriba del toro sesenta y dos segundos quedaste con el sombrero puesto cuatro segundos tampoco perdimos el sombrero a cuatro segundos nos duró el sombrero y el bono extra por sobrevivir no no me parece no me parece a ver dejaste la fila así ok cada ocho minutos en su uy vamos a ver cuánto cuesta ay dime qué es con bugs por favor nooo nooo donde ah nooo a ver cuánto me estaría quedando no 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 eso lo estoy guardando para otra cosa no voy a gastar mis robux y solamente tres cientos bueno bueno son siete robux cuarenta cien cuatro mil nada más cuatrocientos no creo que mejor voy a seguir montando aquí al toro ok ay miren ahí está el torito aquí sí que lo podemos ver no le había ni prestado atención uy qué malvado y aquí se supone que estamos aquí nosotros esto no recuerdo cómo se llama pero es pues esta es donde tenemos que subirnos en el toro ok ahí está muy malvadito está enojado se quiere tumbar a todos te muerdo la cola jajaja miren si le puedo morder la cola ñam 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 por malvado a ver qué más hay veamos qué más hay porque no me quiero dejar tiene un comprito donde hay un comprito ay cómo hiciste lo compraste con robux eh seguro los tickets ay qué bonito amiga jajaja a ver veamos veamos con permiso no quiero patear a nadie por favor no ay esto ya lo vimos va a comprar los altitos ah no 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 voy a gastar todavía en accesorios porque yo lo que quiero dónde están sí creo que bueno ya me voy a dar toda la vuelta y ando por acá ay yo lo que quiero juntar es para cualquiera de estas bebés que han salido chicos está muy bonito mírenme toda la vueltaza que me di ok ay aquí a ver vamos a ver qué nos quiere decir este personaje a que ay hay qué Kiley uy sí sí cariño ay me encanta ver cómo se divierten bajo el sol mmm pero sí tenemos sombras ok vamos súbita al toro eso es mantén el equilibrio y salta cuando él intente derribar no te preocupes podrás volver a usarlo ah sí no pierdas de vista los sombreros Quiero ganar a puntos dobles y los usa Con estilo Bueno, eso sí no entendí sobre el juego Ni me había dado cuenta que teníamos sombrero Qué divertido, pero ahora los gana uno o dos tickets Por la feria Ay, mira, podemos buscar tickets aquí en la feria, dice Me congelé esperándolos a todos ustedes ¿Cómo así? ¿Dónde? 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 Yo no venía un ticket Ah, no, eso es un solador Amiga Kylie, no recuerdo ¿Cómo te llamas? Me estafas Establos Ay, otra vez me perdí ¿Dónde están los...? Ah, ya está Casi que me doy toda la vuelta Miren por allá Ay, miren Chocobito, qué bonito Sí Ay, qué cute, chicos Qué bonito Miren el mini Este es el que cuesta robos, ¿no? El mini servito El servito es cabrón de internet Ay, esta amiga Tiene el cactus El amigo cactus Mega Oh, mini cerdito Ay, pues sí Me imagino que muchos van a comprar Estos amigos Están muy hermosos Por favor, apoya más mi canal Que quiero comprarme más robos Por favor A ver, a ver Lo pueden hacer bien Me pueden dejar like Suscribirse Y aquí hay una cebrita Echada compartiendo Compartiendo Faltarán unos meses Chicos, chicos Me imagino El cerdito El cerdito El cerdito, ¿no? Wow, también tiene su mechoncito Bueno, me gusta ¿Cuánto costaba ese 70 mil? Ah, 26 mil nada más No, ¿cuál era el de 70 mil? El carro Ah, el carro ¿Y este? Bebé Ah, 3.750 Está baratito Sí, yo creo que lo vas a poder conseguir A ver, voy a hacer unas partiditas Ahora no habiste comprado Ahí el chiquete de Ah, el auto Este Automóvil clásico americano 70 mil tiquetes Eso Esto lo podré comprar Me imagino en el día 10 Por ahí Pero está muy bonito Me imagino Que para los chicos Se podrá cambiar también Pues de color, ¿no? Si lo quieres Ponerte el este Anaranjado Rojo O azul Verde también Por lo general Les gusta a los chicos Y pues a las chicas Pues Rosado Amarillo Turquesita Morado Y pues sí Ay, amigas ¿Tú eres la de la vaca Este Pintada? Ay, miren Esta es Crecí así Ternerita Por siempre Ok Bueno, chicos A ver ¿Cómo? Uy, uy, uy ¿Cuánto falta? Su vaquita de ella Ella creció Por eso Estaba Sí Deja de ser Ternerita Ok Uy, por aquí Tienen a su pez Creo que será el pez Ángel Uy, esto es Nemo Bueno, no voy a ver En su perfil Yo creo que ya Voy a despedir el vidito Y me voy a quedar Junto A la amiga Tocínica Voy a quedarme juntando A Kitty Que es un momento más Aunque tenía Otros videos Seguro segmento Pero pues voy a juntar Para comprarme Mi primer cabrito Mi primer cabrito Y también pues la otra Verdad que ya no recuerdo Cuál era el cabrito Ah, la tanderita La tanderita Carentada, chicos Porque ya tengo los tickets Y me está alcanzando Para Permiso Cabrito Bebé Miren al cabrito A ver Bueno, aún no lo puedes ver Este Ahí está Miren Qué cosita más bonita Ay, miren Su nariz Ay, chicas Perdón por la bulla Miren, chicos Ya por fin Chicos Bueno, ya nos escucha mucho La bulla Ahí en la calle Y pudimos conseguir Nuestro cabrito Nuestro primer cabrito En este video Ay, la amiga Le puso coco Es lo mismo Sí, ¿no? Ah, sí Miren También tiene cabrito A ver Ay, sí, ¿no? Le ha vestido A ver Vamos a ponerlo rapidito No, así, no Sí, puse Ay, qué sucede, amiga ¿Qué es lo que deseas? Oh, mira El La El El Es el Unicorno Que estoy Regalando Mega SR Wow Uy Ay, bueno Ay, amiga Me va diciendo Como mil veces Hola Y no me dice ¿Puede ser que Vio su perfil? Ah, de repente Amiga Qué deseas Pero no te voy a dar Mi bebé Porque es mía Y me dices Oh, mire Cuyito está dormido Oh Sus ojitos Ah, sí, amiga Ya la vi Yes Le voy a poner Yes A ver Vamos a ponerle Yes It's so cute Ay, sí Sí, es que está muy linda Amiga Mira Ahí está Para la foto De la miniatura Ok, chicos Bueno, ahora sí Voy a dejar por aquí Porque ya Ya lo vimos mucho Está muy precioso Espero que todos puedan seguir Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me voy acordando Por partes Ahí está Aquí está Perfect Ay, mire Esto es lo que tenemos Sí, el cabrillo Y se pone celestita A ver en Mega Su colita Se cambia su colita La lunarcita De su cara El verde Mira, el ojo también El ojo está como Para arriba y para abajo Sí, ¿no? Y en celeste Pues esta A ver Este es el cabrito Por aquí El que no tenemos El pernerito Uh, ok Celeste también Y bueno Es casi lo mismo Y por último Al mini tanchito Oh, se pone como De De fuego Una De mis favoritas Es porque de ahí El cabrito parece un cachorro Ay, sí Dice Tiene que deberían sacar A dos de mi apunta Cachorritos De perritos Y de gatitos Ay, sus ojos Porque se va para arriba Y para abajo Bueno, chicas Pues esto es Todo Ahora sí me voy Amiga Discúlpame Ahora sí me voy Déjate el like Suscríbete por favor Apoya los videitos Muchas gracias Chao Chao Adiós Adiós